Clínica Médica Latina de Denver, brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica, cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver, pon atención al cuidado de tu salud hoy y siempre. Llámanos para una cita, te estaremos esperando. ¿Qué tal a todos? Somos compas de la banda Los Recoditos. Y los invitamos a que no se pierdan el mejor programa. Se llama Al Límite. Ya lo conoces. Saludos a toda mi gente de Denver, Colorado, de parte de Ziquitá, de Ari Yankee Mundial. Tú lo sabes, de AriYankee.com. No fallamos. Cielo es el límite. Y su programa Al Límite continúa. Ahora vámonos con mi compañero Roberto Martínez saboreando la noticia. Por más que una de las maneras de obtener la residencia a través del DREAM Act habría sido enlistarse en el ejército por dos años, si somos sinceros deberíamos reconocer que haber incluido esta medida dentro de la propuesta a la ley de defensa no tiene sentido. Y lo mismo podríamos decir del intento de meter dentro de esta ley que establece el presupuesto militar la revocación a la política sobre homosexuales a las Fuerzas Armadas conocidas como el Don Ask, Don Tell. Si lo que se quiere es que homosexuales puedan enlistarse en el ejército sin tener que ocultar sus preferencias, que se presente una propuesta que lo pida y no que se incluye como una enmienda a una iniciativa que no tiene nada que ver con los derechos de gays. Así mismo, si queremos que jóvenes indocumentados puedan entrar a la universidad pagando las colegiaturas que se ofrecen a residentes o ciudadanos, pues lo que realmente se necesita es la reforma migratoria, la cual no solo beneficiará a jóvenes estudiantes, sino que a sus padres, abuelos, tíos, primos, compadres y amigos. El martes por la noche muchos se sintieron que perdimos tras el Senado bloquear la ley de defensa con todo y el DREAM Act y el Don Ask, Don Tell. Pero a diferencia de estos, yo me atrevo a decir que el bloqueo de hecho es una buena noticia. Piensen esto, con la aprobación del Acta del Sueño, el presidente Obama podría decir que ha cumplido con su promesa de hacer algo en torno del tema migratorio. Ya no habría tanta urgencia y la presión que se ha aplicado hasta el momento se desvanecería. Yo no quiero que Washington nos diga que ya hizo algo y que ahora otra cosa mariposa. Debemos enviar el mensaje de que no nos conformamos con migajas. Siento decírselo, pero el mentado DREAM Act es solo eso, migajas. Como alguna vez lo dijo Jorge Castañeda, queremos dejó la enchilada. Gracias Roberto. Chicos y chicas, déjenme decirles, aquí estuvo la doctora Polo de Caso Cerrado. Nuestras cámaras dijeron presente, así que vamos a ver estas imágenes. El pasado viernes 17 de septiembre, los seguidores de la doctora Polo de Caso Cerrado se dieron cita en un supermercado localizado en Aurora, Colorado, para compartir con la doctora y demostrarle el cariño que ellos le tienen. La doctora Polo, por su parte, derrochó mucha sencillez y calidez con los asistentes. Le digo la verdad, este trabajo es de mucha recompensa en muchos aspectos, pero realmente el dinero no lo paga todo. Lo que más me llena a mí y lo que más me ha mantenido a través de los años, casi 10 años que vamos a estar al aire, es estar con los seres humanos que hacen este esfuerzo, que se paran en líneas por horas para vernos un segundo, abrazarnos un instante. Eso yo creo que es la recompensa más linda de los que trabajamos en televisión y comunicamos con el público. Me siento muy feliz. Luego de unas cuantas horas de estrechar la mano, brindar abrazos y conversar con cada uno de los asistentes, quisimos saber si consideraba que los residentes de Colorado son personas con muchos problemas. La gente de Colorado tiene los mismos problemas que tenemos todos los seres humanos, no importa donde estemos en el mundo. Los problemas son parte de la vida, señores, y sin ellos la vida fuera muy aburrida. Yo sé que nos agobian, pero nos enseñan y nos hacen fuertes. Así que busque la solución. Usted busque la solución poco a poco. La va a encontrar y va a aprender de su problema. Yo solo quiero que tú vivas la vida. Está espectacular, gente maravillosa, fuera de cerca. Hola, ¿cómo estás? Desde Denver, Colorado, reportó para Al Límite, Lucio Escuadra. Déjenme contarles que la doctora Polo es sumamente chévere. Ella pues se la pasó de lo más bien con nuestras cámaras. Yo sigo aquí, vamos otra vez con Amarilis. Amarilis, algo que yo siempre me he preguntado, yo he oído de Susan G. Komen. ¿Ella es la fundadora de esta organización? La fundadora es Nancy Brinker. Ella es hermana de Susan G. Komen y fue una promesa entre dos hermanas cuando Susan G. Komen estaba en su momento de morir porque tenía cáncer de seno. Le pidió a su hermana Nancy que por favor siguiera buscando la cura del cáncer porque había que ayudar a todas las mujeres. Así que Nancy Brinker funda Susan G. Komen for the cure. ¿Y Nancy va a estar aquí? Nancy va a estar con nosotros en octubre 3 en la carrera. Así que es bien importante que toda nuestra comunidad se desborde y esté con nosotros allí en octubre 3 en el Pepsi Center. Y para registrarse deben visitar la página de www.komendenver.org o registrarse en el Pepsi Center en octubre 2, el día antes de la carrera. Recuerden que el 75% de los fondos que nosotros vamos a recaudar se quedan aquí en nuestra comunidad. Así que es bien importante apoyar ese evento. Ahora, mira toda esa cámara y dile a toda esa gente que te está viendo toda la información, dónde ellos se pueden contactar, la página web, todo. Para registrarse van a visitar la página www.komendenver.org o pueden visitar el Pepsi Center en octubre 2. La carrera es octubre 3 a las 7 de la mañana y allí los esperamos a todos. Miren, yo voy a estar ahí. Alguien muy allegado a mí, pues sobrevivió el cáncer de seno. Yo voy a estar allá y yo los invito a que me acompañen a mí también. Vamos a hacer algo por esta causa. Vamos a enseñar a la gente que nosotros los latinos también somos parte y podemos. Bueno, desafortunadamente, eso fue todo por el programa de hoy. Gracias. Gracias a ti por estar conmigo y pues darle toda esa información a todas esas personas que nos están viendo. Mi equipo de producción y yo, Shaira Madera y Amarilis también. Les damos las gracias por acompañarnos hoy jueves 5 de la tarde. Recuerden que la semana que viene tenemos otra cita en su canal Telemundo. Clínica Médica Latina de Denver. Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pon atención al cuidado de tu salud hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando. Te estaremos esperando. Clínica Médica Latina de Denver.